Por el Sinú Los fogas al remar Con cada golpe de sus canaletes Mueven las ondinas que durmiendo están Mil musas son que al despertar Van arrancando rumores sonoros Cuando el viento hiere la vegetación Y una canción brota de mí Porque la magia calienta mi sangre Y el Sinú me invade y me pone a escribir Porque la magia calienta mi sangre Y el Sinú me invade y me pone a escribir Y por la playa camina una novia Y trina un toche por el roble da Se calma el viento cuando cae la sombra Y yo hechizado me pongo a cantar Estas canciones que de mi alma brotan Como brota el agua de su manantial Esas canciones que de mi alma brotan Como brota el agua de su manantial Toda la magia, toda la frescura La fuerza salvaje de mi río Sinú Toda la magia, toda la frescura La fuerza salvaje de mi río Sinú Duerme el Sinú La magia está en cada pétalo que besa el aura Y en la gota de agua que adorna el rosal En el azul que el cielo da Y en los hojazos de aquella muchacha Y en la luna blanca y el silencio está Se va la luz, la oscuridad Se vuelve cómplice de enamorados Que buscan su amparo y a la ronda van Y una canción brota de mi Porque la magia del Sinú Me ha dado mis versos, mis cantos, mis notas de abril Y por la playa camina una novia Y trina un toche por el roble da Se calma el viento cuando cae la sombra Y yo hechizado me pongo a cantar Esas canciones que de mi alma brotan Como brota el agua de su manantial Esas canciones que de mi alma brotan Como brota el agua de su manantial Toda la magia, toda la frescura La fuerza salvaje de mi río Sinú Toda la magia, toda la frescura La fuerza salvaje de mi río Sinú La fuerza salvaje de mi río Sinú